¿Usted es el abogado de una persona que está desaparecida hace 72 horas aquí en la provincia? Bien, en principio hoy se van a cumplir las horas en las cuales el señor se encuentra, esperemos, perdido por él mismo y en un lugar teniendo en cuenta el miedo que él tiene al personal policial de la zona. Entonces, estamos esperando con el doctor aquí presente que venga el familiar, que es el hermano, Pedro Maldonado, a poder instar la acción con relación a la búsqueda de Parade. ¿De qué zona hablamos y por qué teme a la policía? Bien, esto todo comienza en la localidad de Alto Pencoso. El señor Osvaldo Maldonado, desde acá de la ciudad de San Luis, vive en la Estrella del Sur, alquilaba en la localidad de Alto Pencoso con una situación particular que se da al medio, que es una denuncia por su pareja de violencia familiar. Se comunica, te estoy hablando todo esto sin entrar en mayores detalles en un tiempo prudencial, donde se le notifica, que personalmente lo hago, que lo notifiquen de esa restricción para presentarnos en el juzgado de violencia. ¿Qué me llama la atención en el día de ayer cuando me presento en los juzgados? A ver si existe o no una orden de detención, la cual no existe, un juzgado de violencia ordena la detención. Cuando el Código de Procedimiento nos dice que la única persona que puede ordenar una detención es un juez de instrucción o penal en este caso. Me constituyen los distintos juzgados, tanto contravencional 1, contravencional 2, y me doy con la noticia de que existe un allanamiento. Obviamente que yo ya tenía la referencia de este allanamiento del día 18, porque me comunica los chicos que compartían con él la habitación, porque estamos hablando como si viviéramos en un edificio. No, es una habitación de adobe que ellos compartían. ¿Por qué? Porque el señor Maldonado trabajaba en Desaguadero. Desde donde estaban, al kilómetro 783, 783, hasta Desaguadero son 20 kilómetros, que él los hacía caminando todos los días para poder ir trabajando. Más allá que nos lleve a este asombro de la distancia en el que... porque si no se tenía que venir a la ciudad. Ahora, ¿por qué se hizo un allanamiento? ¿En base a qué? En búsqueda de un elemento en particular, pero este elemento en particular no existía. ¿Pero por la violencia de género se hizo un allanamiento? Violencia familiar. No vamos a hablar de violencia de género. Lo cual nunca le dejaron al señor Maldonado presentarse y al menos ejercer su derecho de defensa constitucional. ¿En qué situación nos encontramos? En que me habla y me dice, doctor, me están buscando. Pierdo contacto con el señor Maldonado, el día de antes de ayer, a las 19.41 minutos, que es el último mensaje de WhatsApp que yo tengo de él, diciéndome, me están buscando. ¿No le dijo quién lo buscaba? Me da el nombre y el apellido completo. Por eso nosotros, con anterioridad, pensamos que es por la denuncia que él le realiza, y con el doctor la hemos formulado en el juzgado de instrucción número uno, donde él denuncia que no le devuelven una serie de elementos que porque el juzgado de familia había ordenado, ¿sí?, que le secuestraron unos elementos. Todo esto es materia de investigación y es muy interesante. ¿Qué es lo que nos llama? Y justo por eso, con el doctor, que no aparezca. ¿Y él a quién denunció? ¿A la policía? Él denuncia a la guardia completa de la policía y nombres específicos. ¿De alto pengoso está hablando? Obviamente que es de la jurisdicción y la zona. Este hostigamiento no solo lo sufre mi cliente, sino otras personas que hasta donde tengo entendido no lo he verificado porque está cerrado el edificio administrativo, ex casa de gobierno, en asuntos internos, ellos han elevado una nota, ¿sí?, donde piden el traslado de dos personas en particular de esa comisaría. Pero, bueno, necesitamos corroborar ese dato, pero no tenemos ni al desaparecido, no tenemos noticias del juzgado, no tenemos noticias de los familiares de él, porque no pueden ingresar, porque son personas que trabajan en el campo para poder ingresar acá a la ciudad. ¿Y qué pasa con el tema del rastrillaje, de la denuncia? Ahí estamos con el doctor. Bueno, es que, a ver, se ha presentado una vía escorpus y hasta el momento no hemos tenido respuesta de parte de la policía, no hemos tenido respuesta que nos satisfaga. ¿O sea que no se ha hecho rastrillaje todavía, doctor? Y calculamos que no, y lo que sí nos preocupa muy mucho es que es un trabajador que ha cumplido siempre con su deber de ir a trabajar, se iba caminando, y hace tres días que no va a su trabajo, hace tres días que no tenemos WhatsApp y ninguna comunicación con él. ¿Y algún compañero amigo de él hizo este recorrido de los 20 kilómetros? Quizás se descompensó, está por allí, ¿no? Bueno, yo pienso que sí, los chicos que viven con él, porque, a ver, estamos hablando de un rancho, o sea, no estamos hablando de una casa de familia, no, no, hablamos de un rancho, creo que casi todos los puntanos conocen la zona, pasando Alto Pencoso, al costado de la ruta, hay varias casitas muy humildes. Bueno, él vive en una de esas casitas, y de ahí salía, y bueno, nos preocupa mucho que haya desaparecido. Esperemos que, bueno, que sea lo que vos me acabas de decir, que sea descompensado, que esté en una situación así, porque si no, sería terrible. El caso de base es complicado, es confuso, ¿no? Muy confuso, muy confuso. Es más, llega a la preocupación y a la posibilidad de lo que sucedió en Villa Mercedes con la desaparición de Astuillo, creo que es. Ortiz. De Ortiz, perdón, que han pasado seis años y hasta el momento todavía la justicia ni el pueblo de San Luis o de Villa Mercedes han tenido una respuesta. Gracias. 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 Gracias.